Bienvenidos una vez más a mi canal, soy el profe Paul Chalán. Hey, hola, hola, bienvenidos una vez más a este canal, esperando estén bien todos ustedes y cada uno de mis seguidores. Bien, en esta ocasión te voy a hablar un poco del proyecto número 3 de paso a nivel elemental para el segundo año de educación básica. Ya me han compartido el material. De igual manera, hay instituciones que pueden contextualizar sus proyectos. Hay unas instituciones que están haciendo tres proyectos en el primer quimestre, hay otras que están haciendo cuatro. Eso depende de la autonomía de cada institución educativa, cómo estén organizando su trabajo. Bien, este proyecto está basado en cuatro semanas. Vamos a ver a continuación el proyecto interdisciplinar científico humanístico porque es una propuesta del número 3 para el segundo año de educación básica, año lectivo 2021-2022. Él recuerda, porque este viene diseñado casi similar a los proyectos interdisciplinares que enviaba el gobierno. Ficha pedagógica del proyecto 2, científico humanístico. Aquí anotan los dos objetivos de aprendizaje porque simplemente han unido. Los objetivos específicos. ¿Dónde encuentras estos objetivos específicos? Pues si tú vas al currículo priorizado, en cada asignatura, ahí en la parte superior, vas a encontrar objetivos específicos. Esto los puedes adaptar para que puedan relacionarlos al proyecto. De igual manera vas a encontrar los indicadores de evaluación y las destrezas. Pero aquí solo colocan los indicadores de evaluación. En tu planificación tienes que colocar la destreza. El proyecto en este caso va a ser ciencia, tecnología y sociedad y la ciudadanía mundial que pertenece al proyecto humanístico. Recuerda que el producto, hay muchas personas que a veces me dicen, no, es que el producto tiene que ser un solo producto por todas las asignaturas. Sí, es verdad. El producto es eso. En este caso el producto es el portafolio de evidencias. La bitácora, el cuaderno del estudiante de cada materia. Claro, eso es verdad. Pero si trabajas en una educación más superior, donde cada profesor se centra en su materia, ellos pueden elaborar cada quien su propio producto. Recuerda que un producto no es más que realizar un díctico de la asignatura, un tríctico, un blog, un powerpoint, una galería de imágenes, un álbum de fotos, un debate. Entonces hay diferentes tipos de productos que hemos hablado en proyectos anteriores. Bueno, y estas son las indicaciones para este tipo de proyecto. Ya, aquí viene desglosado lo que es la actividad para lengua y literatura con el curiosidades, ¿sabías qué? El tema descubre la intención del texto. Tal como viene a continuación, los estudiantes tienen que observar la imagen y luego preguntarse a sí mismos las siguientes preguntas. ¿Dónde puede encontrar información escrita sobre las hormigas? Anota las respuestas con mis propios códigos. Recuerden que el segundo año, los estudiantes en este caso no pueden escribir. Entonces ellos tienen que anotar todo con su propio código. Bien, aquí también le envían una lectura, en este caso de la hormiga y la cigarra. ¿Para qué? Puede ser que en tu clase virtual lo hagas por Zoom o por una plataforma de Teams y tú leas a tus estudiantes. O en la casa también el padre de familia recomendar que ayude a leer y observar las imágenes para que ellos puedan describir, relacionar más que todo. ¿Ya? Y la tarea que tiene que realizar el estudiante. También se pueden enviar páginas del texto. En este caso del cuaderno porque recuerda que en el cuaderno también te puede ayudar porque hay también preguntas que puedes realizar en el texto. De igual manera pasamos a ciencias naturales con el tema del sistema solar el día y la noche. Asimismo algunas preguntas orales que pueden hacer tus estudiantes. Un video para que puedan relacionar en sí la clase y luego las actividades que tú puedes ir desarrollando junto con ellos. Y siempre escribir ya sea en el proyecto, en tu plan de clases que ellos pongan, escribir con sus propios códigos. Con la letra que ellos puedan mejor realizar en casa. Con la ayuda de sus papitos. Pintamos el suelo y la luna según la actividad que se muestra. Se enumera del 1 a 4 las acciones que realizan en orden en el día. Encerramos en un círculo el dibujo intruso de cada serie. Al finalizar enviamos la evidencia de trabajo al grupo de clases. Archivamos nuestro trabajo para nuestro portafolio final. En caso de duda nos comunicamos con el docente. De igual manera sigue matemáticas con el tema números naturales 5 y 6. Observa la siguiente imagen y repite que el número pertenece. Gráfica con tus manos el número visto en la imagen. Pinto los cuadros y el número según la orden dada. 5 y 6. Y asimismo van realizando con los números. Recuerda que esto no es una carrera ni una competencia. Ve despacio con ellos para que puedan aprender o tener un conocimiento. Hay muchas personas que a veces ya colocan números o cantidades más altas. Para que el estudiante vaya aprendiendo más. Pero siempre es muy complicado en este tema de virtualidad. Por eso siempre es más con práctica. Por eso se le envían actividades para que el estudiante pueda trabajarlo en casa. Ya de igual manera con imágenes. Luego sigue educación física, ejercicios con manos libres, algo de tipo práctico para que se ayuden en casa. Luego viene la materia de inglés. Asimismo con un video en inglés. O en este caso la profesora puede dar su clase con diapositivas. Relacionado al tema y el trabajo que está enviando. De igual manera ciencias sociales con el tema servicios básicos y complementarios. Los servicios públicos. Buscamos información con ayuda del texto página 4041 y la tarea. Ya de así mismo di reflexión y comenta con tu familia. Siempre involucrar al padre de familia para que puedan realizar las actividades a una persona adulta. En educación artística. Con el tema los rasgos. Descripción física. Como ves a continuación. En la tarea tienen que pintar según la descripción. Ya aquí va la descripción y ellos tienen que ir pintando. Con la ayuda de un adulto. En las actividades para la semana número 2 de Lengua y Literatura. Con el tema me presento. De igual manera hay preguntas que van a ser orales. Eso no quiere decir que como le envío todo este archivo al padre de familia. El padre de familia tiene que hacer copiar todo eso al estudiante. Simplemente lo que se le envía a realizar son las tareas. El padre de familia puede imprimir la actividad. O si en el caso está realizándolo con el texto. Indicarle en qué página del texto puede encontrar las imágenes o la tarea en sí. Y que vaya realizándolo en el texto. Recuerda que el portafolio de evidencias es otra cosa más que la organización de trabajos que tú estás encaminado a realizar durante este parcial o durante este quimestre. Este también te permite hacer la evaluación de todo el proceso educativo que has tenido desde los inicios. Aquí también vemos el diálogo con mis compañeros sobre lo que entiendo. En la tarea buscamos información con la ayuda de un adulto en las páginas 66 y 67 y leemos. Mira tengo un espejo y empieza a escribirte. Dibujo mi rastro en el espejo. Ya y todo esto lo puedes encontrar en esta ficha o proyecto. Ciencias naturales con el tema. Los materiales. Con la ayuda de un adulto lee el sabías que he ubicado en la parte superior. Menciona en qué materiales están elaboradas las almohadas. Describe la actualidad de qué materiales están hechas tus almohadas. Observa el siguiente video que hay en compañía de un adulto. Describo lo que visualizamos en el video. Realizamos la tarea de la página 114 del texto de Ciencias Naturales. Escribe el material que obtenemos en cada caso. Como ves a continuación. Y así tú lo vas a ir realizando poco a poco a tu proyecto. Con el producto del portafolio. Para que no se te haga muy complicado. A veces hay proyectos donde a veces unen todo en un solo producto. Es verdad, pero que más que el portafolio. Que en sí es el instrumento que nos permite evaluar a los estudiantes formativamente durante todo este proceso. Y también de una forma sumativa. Porque ellos al final nos tienen que presentar todas sus evidencias. Ya sea, en este caso con una fecha dada. Para que ellos puedan llevar su portafolio. Y nosotros poder revisar las actividades si lograron cumplir con los objetivos planteados. Ya, de igual manera Ciencias Sociales. Como ves a continuación. Como todas y cada una de las actividades que se ha puesto en este proyecto. Tiene alrededor de cuatro semanas. Y mil disculpas por la interferencia. Pues estamos grabando de noche. Y siempre saben salir los perros. Los gatos, etc. Observo los dibujos y expreso todo lo que sé de la leche. Observo los dibujos. Y también tienen que ellos pintar. De acuerdo a las sílabas. Aumentar o sustituir las palabras. Y se pinta un círculo por cada palabra dicha. Puedo aumentar y sustituir palabras. Aquí por cada palabra tiene que ir aumentando. Por ejemplo, aquí tenemos el lechero. El lechero chuve la leche, ¿no? Entonces aquí ponemos el lechero. El lechero está llevando leche. Por ejemplo, el señor está llevando leche. Entonces él formó la oración y va pintando sílaba por sílaba. De igual manera lo que observa. Para ir describiendo. La niña tapa la olla. La niña tapa la olla y va pintando. Eso tiene que... Sirve mucho. Para que los estudiantes puedan ir dando el espacio. A la sílaba, ¿no? Ciencias naturales con el tema de las máquinas. Porque vuelvo y repito. Este es un proyecto de forma tecnológica. Ya hay todas las actividades que puedan los estudiantes realizar durante este proyecto. Y bien. Esto es todo lo que les quería mostrar. Espero les haya servido un poco la explicación. Y de igual manera, el final, la auto-evaluación y los compromisos. El elaborado, el revisado y el aprobado. Para no hacer más extendido el video. Si en algún momento quieren que se lo realice paso a paso, semana a semana. Me escriben para poder hacerlo. De igual manera, les dejaré todo este material para que puedan ustedes también contextualizar de acuerdo a sus realidades. Nos vemos en otra ocasión. Ya que hice primero la presentación del proyecto científico-humanístico como propuesta número 2. Pues les quería dejar también el número 3. Éxitos en sus labores. Nos vemos en otra ocasión. No olvides compartir, suscríbete a mi canal y darle like. Nos vemos.